Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos otra vez, como no, con nuestra cita con el masoquismo, con nuestra cita con el cabreo, la frustración, no sé cómo denominarlo, pero bueno, estamos aquí con arenita, ya sabéis que mi propósito es llegar a las 1500, sobre todo estoy haciendo esta serie, pues porque me gusta, porque me lo estoy pasando bien, yo creo que soy un poquito junkie, voy a abrir los cofres mientras, digo que soy un poquito junkie porque al final realmente, pues oye, parece que necesito una dosis, diaria o cada dos, tres días de cabreo, de frustración o de enfado con este juego, y es lo que estoy haciendo realmente, porque cuando juego con arenita, pues al final siempre termino enfadado, ¿no? Con Clash Royale y con todo lo que aquí ocurre, porque es muy complicado jugar en niveles tan bajos, niveles 1, yo sé que hay muchísima gente que le está gustando esta sección, porque realmente entiende lo cabreante, el enfado que puede llegar a tener, y bueno, pues nada, fijaros el globo, macho, que pena, 2000 de oro por el globo. No, no hay ofertas, no hay ofertas, sería una tontería, realmente vamos a esperar, vamos a ahorrarnos esos 2000 de oro, porque no merece la pena, así que sin más, ¿qué vamos a intentar hacer? 24 de Clash Royale, vamos a ver si aparece, uy va, mister, sin clan, nivel 1, fijaros que lleva la bruja, nos faltaría la bruja, aquí nos faltarían las chozas, le hemos copiado unos cuantos mazos, y hoy creo que vamos a probar este, el de Hot Rider, ¿no? Y vamos a probar, o este era, no, sí, bueno, vamos a probar este, el Zap Bite este con cohete, y a ver qué tal funciona, así que nada, para aire que tenemos, tenemos algo para aire, bueno, tenemos las flechas, tenemos, en fin, vamos a probar este, que lo vimos el otro día en el, el Clash TV, así que, sin más, nos vamos, o nos preparamos para sufrir, y esto va así, venga, vamos a jugar, no es la primera, he tenido que abandonar una partida, la cual no vais a ver, porque no merecía la pena, y nada, vamos allá, Keivan, nivel 5, venga, chavalote, que hoy estoy con ganas, vamos a probar este mazo, no me siento muy capaz, pero bueno, hay que trabajarlo, al final realmente el otro, pues ya lo teníamos a lo mejor un poquito más estudiado, o más trabajado, pero este no lo tenemos tanto, así que, no sé qué hacer, de momento irme por aquí, y con esto, no sé, es que estoy, a ver, ahora sí con esto, y bueno, meter aquí a lo mejor, madre mía, madre mía, y es que tiene muchísima fuerza, eh, nada, oye, que me va a zumbar ya una, eh, me va a zumbar ya una, no me gusta este mazo, eh, chicos, me va a zumbar una, sino dos, eh, Luis, defiéndete, pero si es que lo único que puedo hacer aquí es mirarlo, es increíble, qué impotencia, qué impotencia, ese cohete para allá atrás, estoy perdidísimo ya desde el minuto uno, con este hecho cero, vamos a ver si conseguimos, eh, darle la vuelta, por jugar, por, 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 coger experiencia, por coger, eh, no experiencia, sino, minutos de juego, esto es como los pilotos, hay que coger vuelo, hay que volar, y es que fijaros, ahí, venga, va, méteme más, vamos a tener que, que no tengo nada contra aire, no me gusta, mis flechas no han salido todavía, vamos a ver si salen pronto, ay, no tengo flechas, no, no, vamos a cambiar de mazo, eh, no me gusta este mazo, vamos a cambiar de mazo, no tengo nada, impotencia, es lo que tengo, y se acabó, vamos a cambiar de mazo, no me gusta para nada este, ríete lo que quieras, majete, ahí está, que yo te silencio, eh, qué mazo nos ponemos, estamos con el 3 que sí tenía flechas, pero no me gusta, eh, este me gusta más, vamos a probarlo, al final son mazos que hemos sacado de, de Royal TV, y bueno, pues vamos a intentar realmente a ver si conseguimos mantener o incluso llegar a las, eh, mil cien copas, mil cien, mil copas, mil cien copas, eh, que sería bastante interesante, vamos a ver si empiezan a desbloquearnos alguna cartita, madre mía, qué pasa con los choces hoy, no quiero chozas, bueno, pero cómo es esto, vámonos, nos vamos, y vamos con el montapuercos, esto, ahí, para intentar darle a todo, ahí, no ha ido mal, ala, qué bien, encima tiene muchas defensas, bien, 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 no, no, bueno, bien no, pero, oye, qué le vamos a hacer, vamos a meter ya el BB Dragon para empezar aquí a trabajar, y yo qué sé, la verdad es que no sé cómo jugarle a esto, vamos a ver si, aquí, eh, ahora, podemos destrozarle, eh, su gigante, y en cuanto se vaya a la torre bombardero, que se va a ir, tirarle los duendes, aquí, va, guay, esa Valkiria me va a destrozar todo, muy bien, pero bueno, por lo menos nosotros hemos conseguido llegar por el otro lado, esa Valkiria no va a llegar muy lejos, y de momento nos estamos medio defendiendo de un, de este colega, eh, vamos a intentar defendernos por completo de esta bruja, bien, nos vamos al ataque, tenemos el montapuercos, cuidado para poder, eh, en un momento dado intentar ir a por más, y de momento lo, lo podemos estar consiguiendo, eh, podemos estar frenándolo, esos esqueletitos, lógicamente no van a llegar, vamos a ver si somos capaces de dar un golpe con este montapuercos, sí, vamos a darlo, porque esa torre de bombardero, bueno, lo voy a dar dos y tres, y se acabó, esa torre, se la hemos tirado, muy bien, esa torre de bombardero, ya es para él, eh, pues que no va a utilizar nada, vamos a meter aquí los esqueletitos, y vamos a intentar hacer algo con este hombre, a ver si ahora podemos, eh, robarle todo, bien, vamos a intentar tirarle, eh, aquí el barril, y vamos a intentar también ir con el montapuercos para darle un par de veces, a ver si lo conseguimos, yo creo que sí, una, una vez, le hemos dado, oye, este mazo me gusta, está mucho más compensado, vale, aguantamos, tranquilos, bien, con estas dobles flechitas, eh, arqueritas, bien, con esto, le vamos a zumbar, con esto, así que nada, aguantamos, 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 fidebole, él, lógicamente, tiene que atacar, no pasa nada, le tiramos aquí, eh, nuestro, nuestros esqueletitos, y le tiramos el montapuercos para intentar seguir limando, la verdad que su ejército es un poquito extraño, pero bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, eh, nada, oye, nos seguimos defendiendo, ahora ya no se pone tan chulo, y victoria, victoria, victoria para, para papi, que le va a dar 20 copillas o algo así, no, 28 copas, que no está nada mal, la verdad, que ya hemos perdido una, y lo cual nos mete en 1084, vamos a ver si conseguimos hacer hoy las coronas, y vamos a ver si conseguimos hoy, eh, meternos en 1100, y poquito a poco ir remando, chicos, ya sabéis que esto es sufrimiento, hoy no tenemos post de Rodrigo, que nos acompaña, eh, aquí, bueno, lo tengo en el, en el mail, pero no lo he podido sacar, así que en el siguiente lo sacaremos, ¿vale? Así que no os preocupéis, que poco a poco tendréis también los post de Rodrigo, al final, realmente, me estoy exigiendo mucho más en esta, en esta serie, con lo cual, realmente, eh, me refiero a que estoy, eh, sacando más rápido de lo que él, el pobre, puede generar, eh, archivos, así que vamos a darle un poquito de tiempo. Tiro a mi Hot Rider, madre mía, que mal me ha tirado esta, él me tira ahí la, la Inferno detrás, un poquito raro, vamos a ver si hemos, tenemos suerte y vamos con un ruso que no sabe jugar mucho, porque eso se llama defenderse nivel ruso, y de momento ese Baby Dragon, que nos va a dar un par de ellas, no más, hay, tres, y nos deja el 700, teníamos que habernos defendido con algo más. Eh, vamos a tirar el barril, vamos a tirarle aquí los, a sus bárbaros, los esqueletitos, mientras le podemos dar. Vamos a intentar bajarle poco a poco su, su daño y su torre. Eh, no hay más, que defenderse, defenderse, defenderse y defenderse. Él, él no sé cómo anda el Ixir, él no tiene que andar mal el Ixir, la verdad, así que vamos a tirar la mosquetera. Bien, ahora ya, le tenemos que meter aquí algo grande para que se entretenga. Aquí le volvemos a meter, ahí va, me está pinchando, ¡ah! me ha pinchado, me ha pinchado y me ha pinchado y me ha dolido. Bueno, en fin, vamos a ver si llega nuestro, nuestro, nuestro príncipe, eh, si va a llegar, es que no entiendo por qué se está defendiendo ahí atrás. Pero bueno, oye, que mucha gracia, majete, empate a uno y ahora ese inferno me va a molestar muy poco. Así que nos vamos a ir a por la segunda. Y, y sin más, eh, baby dragon aquí para tus experimentos, eh, nos defendemos de tu, este, y nos vamos a ir, nos vamos a ir. Además, fijaros, este, este combo tan divertido, ahí bueno, tenía que haber hecho otra, otra cosa. Pero bueno, eh, vamos a ver si llega. Como no tenga flechas, está joroballo. Así que hemos llegado, nosotros nos estamos defendiendo malamente o como podemos con el baby dragon de su, de su, uh, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí le vamos a echar aquí. Madre mía, no me he fijado, estaba pendiente de otra cosa. Vamos a ver si nos concentramos un poquito más y conseguimos realmente el poder hacer algo. Me mete ahí, que no sé muy bien por qué. Me mete ahí, que no sé muy bien por qué. Eh, eh, su, su bola y, pues nada, oye, de momento estamos llegando por el otro lado. Bastante bien, hay que defenderse, hay que estar tranquilos. Vamos a meterle ahora las cosas como hay que metérselas, despacito. Ahí va, los. Y, oye, pues a jugar tranquilamente. Yo en lo de la inferno no lo he entendido todavía mucho, pero bueno, oye, cada cual juega su mazo como le da la gana. Así que nada, eh, creo que esta es victoria otra vez contra este nivel 5 y me, el mazo me está gustando, eh. Tenemos ahí bastantes, eh, counter contra, contra muchas, eh, barajas. Recuperamos una vez más las, eh, 1100, eh, las 1100. Estamos en 1114. Vamos a intentar sumar un poquito más, que es lo que tenemos que hacer. Y, oye, eh, ¿qué hemos desbloqueado hace poco? Los esbirros. ¿Qué los esbirros? No, de momento seguimos, eh. De momento seguimos. ¿Dónde estamos? Aquí, de momento seguimos. A ver si aparecemos en la Clash TV. Estaría guay, ¿verdad? Así que nada, eh, seguimos, chicos. Seguimos, eh, luchando. Otro nivel 5, al van, sin clan. Bueno, vamos a ver qué tal se porta con nosotros. Si nos deja, vamos a intentar ganar una o dos más. O jugar una o dos más. No vamos a hacer más, ¿vale, chicos? Que al final realmente, pues oye. Eh, esto, eh, hay que ir poco a poco. Y no merece, no es que merezca la pena. Es que realmente es, eh, es difícil ganar una. Con lo cual aquí, cuanto menos juguemos, mejor. A ver, este que ha hecho, de momento se ha defendido mal, ¿no? Porque, eh, nos podemos ir, nos podemos ir con el BB Dragon. Y con el, y con el bien. Y con el montapuercos. Y le vamos a dar, le vamos a tocar un par de ellas. No, una va a ser suficiente. Y vamos a ver si podemos, ahora, mientras se centra un poquito. Pues nosotros darle aquí con el, con los pinchos. Nos hemos podido bajar bastante. Bien, nos hemos quedado en 900. Él también tiene su, su, su torre. Que se está defendiendo bastante bien. Y oye, pues nos toca, ahora, montar una defensa aquí. Contra esa Valkiria que va a venir con mala leche. Y algo más nos va a tirar. No os preocupéis. Ahí está. Que yo sabía yo que este no, no es de, es de, es, es, es enemigo, eh. No, no os creáis que este es amigo. Así que nada, vamos a ver si sale la Fizzball. Que vamos a tener que defendernos con ella. Ahí, bien tirada. Y por lo menos, bueno, pues hemos conseguido cambiar 8 delixir de él por 5 nuestro. Bueno, pues también nos hemos tenido que defender. Pero bueno chicos, vamos a ver si podemos montar algo tranquilamente. Él no tiene ahora mismo los, eh, los esqueletitos. Con lo cual el príncipe es una buena idea para ir corriendo y para tirarle, por ejemplo, el, el, los duendes. Vamos a intentarlo aquí. De momento, ahora muy bien. Hemos chocado y vamos a ver si tocamos. Tocamos y hundidos. Muy bien. Y además ahora él va a estar atrás delixir. Y atrás de, bien esa Valkiria que me puede hacer muchísimo daño en la contra. Nos vamos a defender contra ella. Le vamos a meter ya un poquito de, de todo de Amarrategui. Porque al final realmente, eh, vamos a ver si podemos defendernos sin tener que tirar mucho más elixir. Sí, sin tener que tirar mucho más delixir. Nos hemos defendido y vamos a intentar irnos al ataque. Porque al final él también está sufriendo con elixir. Ese, eso ha sido mal ideal por su parte. Porque al final el Baby Dragon nuestro le va a hacer, eh, mucha pupa. A ver si nuestro príncipe también llega. Llega todo lo que estemos en su lugar. Eh, es ventajoso para nosotros. De momento, 600, 500. Vamos a ver si ciclamos. Ahí va, ¿qué he hecho ahí? Eh, si ciclamos un par de, de Fireballs. Eh, eh, podemos ganar. Así que, eh, vamos a intentar defendernos. Vamos a ver si con los duendes ya. Vamos a intentar llegar incluso a por las tres coronas. Eh, muy osado por nuestra parte. Pero bueno, de momento, de momento 300. Vamos a ver, no ha tocado mucho más. Y me va a tocar, me va a tocar. Eh, vamos a intentar bajarlo. Eh, le metemos aquí. Con ciclar un par de Fireballs más nos llega. Vamos a intentar en todo momento el hacerlo. De momento, bien. De momento, bien. De momento, bien. De momento, bien. A ver si ese montapuercos nos ayuda. Sí, tres coronas, que es lo que buscábamos también para las coronas. Así que, victoria para Papi. Un poquito ajustada, pero quería también las tres coronas. 31, cofre de oro. Muy bien. Ya hemos puesto a desbloquear uno. Eh, y estamos en siete. A ver si hacemos tres. Y si no, no nos obsesionamos. Vale, vamos a recoger los beneficios de esta partida. Eh, que no está nada mal. Eh, mmm. Luego echaremos un vistazo. Me gusta este mazo. De momento está siendo bastante competitivo. Así que, seguimos. Otro nivel 5. Alfredo, de Psicolatinos. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. Esta va a ser la última, pase lo que pase. Ojalá y se pueda ganar. Pero si no se gana, pues lo dejaremos aquí. Porque al final realmente es estar exponiendo muchísimo peligro. Bueno, al final hay que jugar, ¿no? Pero bueno, ya hemos hecho nuestras... Hemos hecho... Si ganamos, habremos hecho nuestras... Eh... No, aquí no. Eh... Habremos hecho nuestras coronas. O nuestros... Habremos llenado nuestros cofres. Y para jugar, para hacer nada, pues será una tontería. Vamos a ver si podemos defendernos. Eh... Poco a poco aquí... Nos va a dar, ¿no? Se va nuestro príncipe, que va a tocar. Que eso es muy bueno. Dos veces, además. Y no vamos a necesitar mucho más. Eh... Tengo para hacer... Ahí va. Eh... Este combo. Y luego hay que meter... Vamos a ver si conseguimos tener 3 de elixir. Para meterle a sus huesitos. De momento, le hemos tocado y bastante. Bien. Y tanto que le tiramos la torre. Así que fenomenal. Eh... ¿Con qué nos defendemos? Nos defendemos con... Aquí. Con... Uy va. Muy mal eso. Por mi parte. La hecha de la Valkiria, ¿no? Pero vamos a ver si conseguimos tirar su huesitos. Que es lo que me importa más. Ahora mismo. Y bueno, esa Valkiria... No sé si va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. No creo que llegue. Vamos a defendernos también aquí. Vamos a intentar mermar su gigante. Y... Uy, pues como salgamos con fuerza... Que él va a llegar. Como salgamos con fuerza... No va a llegar. No vamos a salir con fuerza. Es la pena. Eh... De hecho, él va a salir con mucha fuerza. De aquí. Porque nos está zumbando de lo lindo ahora mismo. A ver ese BB Dragon. Si es capaz de hacerse con esos esbirros. Y conseguir nuestro príncipe tocar. Ha sido así. Vámonos un poquito. Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Eh... Soñar es gratis. Vamos a intentar bajar esa ahora mismo a mil. Y bueno, pues si lo bajamos a mil... Cuatrocientos. Sí, a mil. Las ganas. Eh... Pues podríamos hacer algo. Vamos a ver si ahora... Uy, va. Ahí había una Valkiria. Eh... Vamos a tener que tirar aquí también. Eh... Estamos ahora en el doble del Ixiv. Lo cual nos viene bastante bien. Para intentar... Eh... Hacerlo. Me estoy... Me estoy obsesionando. Cosa que no debería haber hecho. A lo mejor con las tres coronas. Así que... Eh... Ahora. ¿Cuál es el problema? Pues que con las tres coronas me he obsesionado. Y estoy ahora mismo que me va a zumbar de lo lindo. Vamos a ver si podemos parar esto un poquito. Y si no. Por obsesionarnos con las tres coronas, chicos. Hemos palmado. Eh... Y si... Sí. Hemos palmado. Esto se llama obsesionarse con las tres coronas por intentar hacer el cofre de coronas. No lo hagáis nunca. Es un... Es un mal... Es un mal... Un mal compañero. Si nos hubiéramos defendido, hubiéramos ido a lo mejor a jugar... Eh... 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 A jugar otra partida tranquilamente. O otra... O la otra torre. Defendernos y más. Nos habría ido muchísimo mejor. Pero bueno. Vamos a ver. Oigo, a nivel 6. Tiene prisa. Nosotros también. Upa. Vamos a tener que meter además el alfilebole. Y bueno. Ese príncipe no va a llegar. Hay que defenderse. Nos defendemos. Y ya está. No. Sin problemas. No teníamos... No nos habían salido los esqueletos. Así que ahora sí. Contra el P.K. Esto se lo vamos a meter. Y bueno. Pues nada. Eh... De momento nos vamos defendiendo tranquilamente. Vamos viendo sus cartas. Tenemos counter contra todas ellas. Hemos hecho... Ah, mira. Hemos hecho algún pequeño daño a esa torre. Nos toca defendernos con Baby Dragon. Bien. Por ese Baby Dragon. Y nos vamos a intentar ir. Mientras tanto. Con unos duendecillos que siempre meterán algo de daño. Bien. Porque intuyo que no anda muy sobrado de elixir. Y fijaros. Ha llegado el Baby Dragon. Así que. Bueno. Pues ya lo tenemos en 600 chicos. Así que con tranquilidad. Y poco a poco. Vamos consiguiendo el sumar experiencia. Minutos. Vaya. Y eso. Guay. Pues nada. ¿Qué hacemos? Me voy a tirar a un príncipe. Pues le tiro al príncipe. ¿No? Y por si acaso ha venido con mucha más velocidad. Le vamos a tirar aquí esto. Bien. Bien. Porque va a llegar nuestro príncipe. O sea. Fijaros. Fijaros. Qué mala idea la suya. Bueno. Bueno. Incluso vamos a hacer algún pequeño daño ahí en medio. ¿No? No vamos a hacer daño. Pero bueno. Nuestras arqueritas. Sí van a conseguir defenderse. Cuidado con esto. Que esto sí que es peligroso. Esto sí que da miedo. Los globos nos está yendo bastante, bastante mal. No toca o toca una vez solo. Y ahora nos toca irnos al ataque. Vamos a irnos al ataque. Bien. Porque va con huesitos por otro lado. Vamos a por lo menos hacer algo de daño aquí con el montapuercos. Y con la mosquetera. Y a ver si con el barril de duendes también podemos hacer algo. O mientras como bajarle bastante. Y aquí ya empezamos a marear a huesitos. Le decimos ven. Ven con nosotros. Come on. Come on. Come on. Come on. Le estamos diciendo. No nos vamos a obsesionar. Chicos. Con las tres coronas otra vez. Como nos pasó en la partida anterior. Vale. Si vemos oportunidad lo hacemos. Si no vemos oportunidad no lo hacemos. Lógicamente. Ahora mismo voy a atacar esa torre. Porque tiene mil de vida. Con lo cual realmente me viene mucho mejor. Así que vamos a intentarlo. Yo creo que se ha rendido. Yo creo que se ha rendido. Si. Se ha rendido. Se ha rendido. Se ha rendido. Se ha rendido. Y mira. Al final vamos a hacer las tres coronas. La victoria. Y bueno. Vamos a recuperar las que perdimos antes. A lo mejor no todas. Pero alguna si. 29 trufas para nosotros. Tenemos todo. Tenemos la plata. Tenemos todo. Estamos en récord. Creo. Vamos a verlo ahora. Abrimos nuestros cofres. Dame la bruja. Hombre. Dame la bruja. Dame la bruja. No me ha dado la bruja. Mala suerte. Pero vamos a ver. Vamos a ver si estamos en récord. Que yo creo que sí. No. Máximo de trofeos. 1.82. Así que estamos a una. Así que. Nada. Oye. Pues sumando. Sumando. Nos ha ido muy bien. Que hemos sumado. 60 copitas. 60 trufas. 58. Me parece que han sido. Exactamente. En esta sesión. Y bueno. Pues oye. El próximo. Seguimos yendo. Y en el próximo. Habrá post de Rodrigo. Así que. Sin más. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cas of Clans. Estas legias avanzadas. Entre miles y espadas. Clash Royale. El jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.